8% de policías establecidos para comisionamiento, para instalación del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, las instituciones del Estado, del Ministerio del Ejecutivo, y después están algunas personas amenazadas, algunas que han tenido orden judicial de por medio, que tenemos que dar cumplimiento, y el comisionamiento es un 8%, pero eso no incluye a los de carga pública, las cargas públicas son aquellas que tenemos que cumplir sí o sí cuando sale una disposición judicial. Ya, yo le voy a pedir, yo sé que le cuesta dar la cifra, pero igual después me doy vuelta y vamos a conseguir. ¿Será que me puede decir cuánto policía? Entre carga pública más ese 8% en número, ¿cuántos son? Estamos al tope de lo que nos establece la ley, el 8% en cuanto a comisionamiento. ¿Y cuánto? La policía es 29.000, y hay que sacarle el 8%. ¿Y la carga pública? Y la carga pública nosotros tenemos que dar cumplimiento. Está bien, pero ¿cuántos son? No tengo, pero te puedo conseguir, Mabel, me sorprendiste con la pregunta. No, yo quiero saber cuántos policías están, porque sucede que a nosotros nos llegan fotos de gente que estoy segura que no tiene ni el trabajo ni la relevancia que tiene un Marcelo Pecci, o que tienen otros jueces que andan probablemente no con la debida custodia. Entonces, queremos saber, porque hay algunos que están en financiera abriendo la puerta, en supermercados parados en la puerta. Entonces, quiero saber cuántos tenemos asignados en esos lugares. Bueno, hay que tener en cuenta que en los supermercados surtidores y otros lugares siempre vamos a ver policías, porque ahí estamos focalizando algunos lugares de mayor acentuación. Entonces, por un lado, que se tiene que ver la policía, y tiene que estar en los lugares donde hay mayor afluencia de personas, como supermercados. Tiene que estar, no necesariamente en todos los supermercados, pero esa es la intención de la policía, que eso tiene que generar esa sensación, esa percepción de seguridad al ciudadano cuando va llegando a un local, a un lugar de afluencia de público. Y no se le puede pedir, considerando que estamos entrando en un terreno muy complicado, comandante. Son todas empresas que en puridad hacen de su negocio un tema de lucro. ¿No se les puede pedir que en estos momentos, que necesitamos reforzar, que usen guardias de seguridad privados para que se pueda destinar nuestra fuerza pública a custodiar a nuestros fiscales, a nuestros jueces, a la gente que se está jugando la vida, considerando que parece que estamos entrando en otro terreno? No, no, en este momento, señora, yo personalmente, no hay ninguna excusa, ni siquiera he mencionado a las autoridades del Poder Judicial, a la Fiscal General del Estado, he ido personalmente a ambas instituciones también, la semana, el viernes, estuve en reunión con los fiscales antinarcóticos y del crimen organizado ofreciendo, no vamos a hablar de limitaciones. Hoy estamos en un momento donde la seguridad física de las autoridades que tienen causas emblemáticas van a ser prioridad. Hoy estamos reforzando las oficinas, los establecimientos donde trabajan esos fiscales, tanto de crimen organizado y también de antinarcóticos en primer término. Pero también coordinamos con la Fiscalía General, con el Poder Judicial, que la petición sea formal, que la presencia de un policía en esas instituciones sea por pedido de la Fiscal General o por pedido del Poder Judicial, lógicamente en coordinación y en una evaluación en materia de seguridad, porque nuestra presencia por esos lugares tiene que ser formal. No puede de repente un fiscal o un asistente fiscal solicitar informalmente, no. Nosotros necesitamos una nota. Así como cubrimos el Congreso, siempre viene una nota del presidente del Congreso, la cantidad de policías ya en coordinación con los organismos de seguridad presentes ahí, cuánto se necesita y a dónde tiene que ir el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, el que designa la cantidad de policías o solicitando a la policía para que sea formal. ¡Suscríbete al canal!